Hola amigos, bienvenidos a un video más en el canal de Nena Blows. Ah sí, aquí estamos. Empecé yo porque me estaba cerrando la puerta, así se mira, no sé si se ve bien, pero se ve muy reflejante, o sea, pega el reflejo. Entonces pues con la puerta creíamos que se iba a quitar, pero... A mí se ve bien, por rato se viene y se va y se mira caliente. Entonces ella sabe el por qué estamos haciendo este video, ya que pues me dijo que viniera, no, que hiciéramos más, que hiciéramos este video. Y ya que estamos presentes. Saludos a todos. Sí, este, primeramente gracias, verdad, por ver mis videos, sí. También gracias por tomarnos ese gran aprecio que nos tienen a nosotros dos, verdad. Y también ahí, muchas gracias a las personas que siempre nos están dejando sus... Bonito comentario, verdad, que nos motivan a seguir hacia adelante y... Entonces, Oyaxiai... ¿Qué? Tiene una sorpresa. Bueno, no, no, sorpresa, ¿o qué? Ya saben. No, más o menos. Mírame. Pues sí. Mira una vez, mira. Ajá. Mira, así no te va a picar. Entonces, mi madrina de Chile, ella me mandó una gran ayuda para mi casa. Ahí, muchas gracias a ella, ¿verdad? No, da así su nombre porque no quieres. Ah, que solo así. Madrina de Chile, ajá. Ajá. Está bien. Nada más es por si las noces, digo yo, pues. Ajá, y ella me mandó un dinero que es para mi casa. Y muchas gracias, ¿verdad? Por ya segunda vez que mandó ella ya para mi casa. Sí. Segunda vez con esta. Y también le mandó un dinero aquí a Axel para que él lo use en lo que más lo necesite, ¿verdad? Que son 2,900 quetzales. No. Y aquí lo hacen a entregar a él. Ay, ¿para? Sí, va, ahí aquí está. Ay, no se ve bien. No se ve bien, ¿por qué? Es que pega reflejo. Ahí sí, eh. Ahí más o menos. Lo tenemos que acercar. Ahí está. Entonces, ya sé ahora que va a acabar, ¿verdad? Ahí van a haber malos entendidos, ¿verdad? En los comentarios. Pero eso no importa. Entonces, yo esto no me lo esperaba. Realmente, pues, muchísimas gracias ahí para la madrina que ella, pues, se encuentra. Allá en Chile. Ah, sí. En el país, pues, que se llama Chile. Entonces, pues, muchísimas gracias a ella que, pues, realmente me está apoyando. Desde, desde por sí, ella, pues... Nos tiene ese gran aprecio, ¿verdad? Sí, porque anteriormente, cuando nos dijo, pues, nos empezó a charlar y todo eso. Nos empezó a aconsejar. Y luego, pues, dijo, ¿y yo qué puedo hacer sus madrinas? Digo, así, pues, está bien. Digo, nosotros, ¿para qué negarlo? Entonces, pues, nosotros, pues... Aceptamos. Decidimos y aceptamos ese aprecio que, pues, realmente ella nos está brindando cariño también. Y por ser parte de nosotros, pues, de... Por ser parte de la familia, ¿verdad? Sí, pues, puede ser, ¿va? Porque Alei es Madrid, entonces, pues, ella, ella forma parte de todo esto. De la familia. Y así es de que nos está brindando un gran apoyo. Muchísimas gracias. Esto, este, medio me comentó ella que iba a enviar un regalo. Así va. Ah, sí, eso que era para tu cumpleaños. Para mi cumpleaños. Pero se atrasó ya, mi hijo. Se va a atrasar mucho porque mucho cuesta acá y todo esto. Todos los envíos. Y es cierto, le ha costado y, pues, a la vez puede ser de que en lugares así mucho cuesta. Sí, porque ella es de otro país, ¿verdad? Ajá. Hay otros lugares que no es tan difícil porque hemos tenido contactos con muchos amigos y amigas, pues, que han brindado el apoyo para varias familias. Y así lo envían y todo esto ya sale. Entonces, pues, igual, pues, acá muchísimas gracias, madrina. Sí, hay muchas gracias a ella. Así es de que se le agradece bastante. Hasta hoy, pues, se llegó el envío. Sí. Porque ella tenía rato de que... De que ella había dicho que iba a enviar, pero se tardó, ¿verdad? Sí. Porque me dijo, no sé si se va a atrasar, pero igual ahí va su regalo. Y yo lo me dijo, pues, es su regalo de su cumpleaños. Aunque sea tarde, pero seguro, ¿verdad? Pero igual todavía estamos... ¿En qué? Eh... Junio. Bueno, está reciente el cumpleaños. ¿Hace cuánto va? El 7. ¿Hoy qué? 16. No sé qué fecha es, estoy perdido de una vez. ¿Hoy 16? Sí. Sí, ¿por qué? Hoy sí, hoy 16 de junio. Ajá. Entonces, pues, no tiene muchos días, entonces, pues, es reciente. Es reciente. Igual, pues, aquí en mi mano tengo el regalo que ella me ha enviado. Muchísimas gracias. Es de igual forma. Quiero saludar también ahí a Iris Umanzor. Ah, sí. Saludos para Iris. Ahí a la cuñada. Muchísimas gracias ahí que me ha enviado también un regalo. También me envió un regalo. Muchísimas gracias. Yo le agradezco bastante de todo corazón. Ahí, pues, siempre acá están todas las personas, pues, que nos están brindando el apoyo. Igual, pues, a todos ustedes, amigos, que, pues, se han tomado ese tiempo de ver los videos, de darle like. Y a veces, pues, compartirlo, pues, es más mejor, ¿verdad? Y todo eso, pues, igual. Yo les agradezco bastante. Sí. Y, pues, que están viendo los videos también, porque ya con eso, pues, ya nos están brindando un gran apoyo. Mirad, nos tenemos que acercar más para que agarre. Es que por mucha claridad. Seamos todas las claridades. Pero igual, yo creo que así se ve bien. Sí. Más o menos. Ay, sí, era ahí las personas. Ahí nuestros seguidores, si se ve bien o no se ve bien. O nos miramos pálidos todos. Pálidos. O yo me miro algo rojo, miro yo, muy blanco. Yo no soy blanco. Mira. Sí, yo no soy tan blanco. Por la claridad. Yo soy algo morenito. Moreno claro, así, ¿no? Sí. Entonces, pues, ahí estamos. Y un saludo para la tía Sonia también. También tenemos ahí a Blanca Hernández, también que es mi madrina. Saludos para él. Saludos para Blanca Hernández. Saludos y bendiciones. Sí. Sí. Saluditos y bendiciones. También a Pedro Juárez. Ah, sí, saludos para Pedro. Yo no tengo a Padrín, ¿no? Ay, saluditos para él. Bendiciones. También me voy a acordar para quiénes más tenía yo. Es que... Iba a Padilla. Ah, sí, también saludos ahí para ella. Yo sé que los seguidores que tengo yo en mi canal, pues, están suscritos acá al canal suyo, mi amor. Ajá. Y, pues, yo sé que van a estar viendo el video. Pues, saluditos para ellos también. Muchísimas gracias por pasarse al canal de Nena Blows, por supuesto. Ahí, pues, gracias a Dios. Y a ustedes, seguidores, que ya son 5,000. 660. Ya va subiendo, gracias a Dios. Gracias a ustedes también, amigos, que... Por el apoyo, ¿verdad? Que se están suscribiendo, va pa' arriba, va pa' arriba al canal. Ah, mira esa abeja esa. Sí, esa abeja. Eso pica, ¿va? Sí, no te va a picar ahí, déjalo. Y deja chinchones. Entonces, así es de que suscríbanse ahí al canal. Sí. De Nena Blows y compartan los videos. Bueno, yo sé que, pues, a veces hay malos entendidos, pero... Ahí se les agradece bastante, ¿verdad? Y a todos ustedes, pues, que también a la vez están comentando y todo eso. Dejando sus buenos comentarios y malos también, ¿verdad? Pues, a la vez. Muchas gracias. Nosotros tomamos en cuenta, los leemos y, pues, va bien. Todo acá es bienvenido, malos y buenos. Igual. Ahí a todos ustedes también que, pues, dejan su bonito comentario. De ahí, de los videos que se hacen, de los contenidos y todo. Ahí anda, mi mamá. Anda haciendo mía. Ay, sí. Voy a hacer un mandado por eso. Ya está bien, está bien. Ajá. ¿Por qué no está? ¿Cómo está? Salí. Salí a hacer un mandado. Salí. Hacer un mandado, ¿verdad? Yo solo mandado. Si no hay mandado, no salgo. Si no hay encerrada y se aburre. Se aburre uno. Sí, entonces, ahí, muchas gracias a la madrina de Chile, por el gran apoyo que me vio a mí para mi casa. Y se lo agradezco mucho, ¿verdad? Yo también vengo. No, yo también vengo. Yo también tengo, tengo un regalo. Sí. Vamos a ver, ¿para quién vamos a vivir? ¿Para? ¿Para quién traje? No. Vamos a ver. ¿Pero para quién? Más o menos. No, usted tiene que ir. ¿De la familia? ¿De quién? ¿De mi mamá? ¿De mi papá? ¿Panchi? ¿Panchi? No, pero... Ay, mi vida. La aboné. O la aboné, digo. No, usted tiene que adivinar. O yo. Ay, qué más seguro, ve. Ahí sabe. Ay, qué bueno. Qué bueno, digo yo. No, yo le estoy diciendo que no. Entonces, ¿pero qué? Pero todos modos van a ver. Ahí los amigos van a ver. Se van a quedar en duda ahí. Así yo voy a entregarle unos regalos. ¿Y entregarlos? Sí, a entregarlos. Se van a entregar. ¿Aquí? Ajá. Ajá. Estaba viendo el Axel. Van a estar ahí recibiendo lo que se hagan presente. Ajá. A Mardo, a la onda. Va. A Fanchi. A todos vamos a amar a nosotros. ¿A quién? Entonces, nos vamos a despedir de este video. Y gracias a todas las personas que siempre están ahí viendo nuestros videos. Y saludos para todos. Y bendiciones. Nos vemos, mamá. Adiós. Hasta la próxima. La gente Miras.